¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. El día de hoy vamos a hacer uno de los postres favoritos de la familia, arroz con leche, pero este no es un arroz con leche cualquiera. Lo vamos a llevar a otro nivel de sabor con arroz tostado caramelizado. Van a ver qué fácil y qué rico. Quédense conmigo y les enseño. Para esta receta vamos a usar una taza de arroz. Yo estoy usando arroz de grano largo. También necesitamos dos rajas de canela, tantita sal que ayuda a resaltar los sabores dulces y agua. Además de leche, una lata de leche evaporada, azúcar y tantita vainilla para darle más sabor. Para hacer el arroz con leche, a mí me gusta remover un poco del almidón que tiene el arroz. Porque si no lo hacemos, al final nos va a quedar un arroz muy denso y apelmazado. Les enseño. Empezamos por remojar el arroz para remover el exceso de almidón. Revolvemos el arroz con las manos limpias y ya nada más, lo enjuagamos con agua fría. Y finalmente lo escurrimos. Una vez enjuagado el arroz, en una cacerola agregamos el azúcar, la lata de leche evaporada, la leche y revolvemos para que se vaya disolviendo el azúcar. Ahora sí, vámonos a la estufa. Empezamos por calentar las leches con el azúcar a fuego bien bajito, teniendo cuidado que no se vaya a derramar. Mientras tanto, en otra cacerola agregamos el agua, la sal, las rajas de canela y encendemos la estufa. Una vez que da un hervor, cubrimos para que no se evapore el agua y para que la canela suelte todo su sabor. Dos minutos después que el agua estuvo hirviendo a lumbre media y que la canela ya soltó su aroma, añadimos el arroz. Bajamos a lumbre entre media a media baja y los veo en un ratito. Y de vez en cuando, movemos el arroz para que no se pegue al fondo de la cacerola. Han transcurrido 10 minutos y como pueden ver todavía hay bastante agua. Seguimos cocinando el arroz para que absorba más agua y se siga cociendo. Han transcurrido un total de 15 minutos y ya casi no hay agua en la cacerola. Es el momento de agregar la leche que ya entibiamos. Y la agregamos así calientita para no bajar la temperatura del arroz. Ahora sí, vamos a cocinar el arroz a lumbre media. Y les recomiendo que lo muevan de vez en cuando para evitar que se derrame la leche o se pegue el arroz al fondo de la cacerola. 15 minutos después, bajamos a lumbre baja y seguimos cocinando el arroz. El arroz ha estado cocinando con la leche en total ya por media hora. Apagamos la lumbre. Retiramos la canela. Agregamos la vainilla. Y dejamos reposar el arroz de 20 a 30 minutos para que tome una consistencia espesa y cremosita. Mientras el arroz con leche reposa, vamos a preparar el arroz tostado caramelizado. ¡No ves! ¡Qué rico! Necesitamos una taza de cereal de arroz inflado o Rice Krispies, un cuarto de taza de azúcar y tantita agua. También vamos a usar una charola cubierta con papel especial para horno. En una cacerola de acero inoxidable, agregamos el azúcar, el agua y revolvemos. Encendemos la estufa a lumbre entre media a media alta. Una vez encendida la estufa, ya no vamos a tocar la mezcla y la dejamos hervir hasta que cambie a un color ámbar clarito. Removemos la cacerola del fuego e inmediatamente añadimos el cereal de arroz. Y con una espátula de silicona, mezclamos constantemente hasta que la superficie de todo el arroz se impregne del azúcar que derretimos. Regresamos de nuevo a la estufa y a lumbre media, seguimos mezclando hasta que el azúcar se derrita y comience a caramelizar. Y el arroz cambia a un color doradito. Lo retiramos del fuego y rápidamente vaciamos el arroz caramelizado en la charola y lo esparcimos. Y eso es todo. ¿Vieron qué fácil? El arroz ya reposó y quiero que vean la consistencia cremosita. ¿A poco no se antoja? Y ya está listo para servirse. Y para cerrar con broche de oro, añadimos el arroz tostado caramelizado. Y este arroz con leche está a otro nivel de sabor. ¡Provechito! Una receta más con el sello de calidad, agua. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Muy buen provecho y nos vemos en la próxima. El crunch está increíble, ¿no? Increíble. Oye, esta no es receta de tu abuelita, ¿verdad? No, esta es receta mía. Ah, bueno, eso lo explica todo. ¿Por? Que es un tienda buena. Te va a venir a jalar las patas en la noche, ¿eh? Vas a ver si no. Bueno, ya me vuelvo en provecho. Bendiciones a sus familias. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Gracias. A otro nivel. A otro nivel. ¡Bienücí! ¡V alleviate laogue de las malas! ¡ tamanera como ve whether la conces con caras! ¡Vame ede aiva! ¡Vame! 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 Gracias.